Más de 100 artesanos de los 9 municipios de Masaya, Managua, León y El Rama participan en la Feria Nº 10 de las Artes del Pueblo, que se lleva a cabo este viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de febrero en la Plaza Magdalena, al sur del casco urbano de esa ciudad. Estamos llamados a los voladores de Masaya, de todo el país, que nos visitan estos tres días, que tenemos esta feria con 102 emprendedores, hay compañeros y compañeras de los diferentes departamentos que nos están ofertando para que gustemos y compremos todo lo que en la mano de la Bolivia hacen a diario. Este mañana es Dulcería Payita. La Masaya está de portante de alegría con esta feria, hay un sinnúmero de actividades aquí desde el día de ayer, desfiles, torneos atléticos, un sinnúmero de alegría donde está enmarcado participar los jóvenes, los niños en los desfiles folclóricos, también en el deporte, ha habido también jornadas de salud. Entre los productos que se están ofertando a los turistas nacionales e internacionales están textil, vestuario, artesanías, cuero y calzado, mueble y madera, gastronomía y bisuterías. Los artesanos manifestaron que con esta feria de tres días esperan un incremento en sus ventas.